Pobre y feo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Pobre y feo, pero antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe Pura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire en ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto No por pobre y feo me quedo antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disco Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestra señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disco Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto A enterrártelo cuando quieras mamita Así como no, mi hija Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apuran miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Y por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Por pobre y feo me te lo han tojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Y aparte de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me lleve Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Apura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Mablevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto No, por pobre y feo me hubiera antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Pura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura dolita tu mentira que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el disimulo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria hoy me sabe Pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Que tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Que tengo la camisa negra y te digo con disimulo Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe Apura miércoles por la tarde y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno, malevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré en ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno me alejo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita ¡Fuera! Así como lo diría Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno me alejo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto No, por pobre y feo me lo hicieron No por pobre y feo me lo hubiera antojado Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me quiere Que tengo la camisa negra y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré Por beber del veneno, me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby, te digo con disimulo Que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura, miércoles por la tarde Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respire de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hierve Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Mal evo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto A enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe apura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Mal evo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto No, por pobre y feo Me hubiera antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Málevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Calma, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malervo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Málevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe Apura miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura solita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el discurso Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Yo por pobre y feo Me espero antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malergo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto A enterrártelo cuando quieras, mamita Así como lo dije Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura Todita tu mentira Que maldita Mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto No, por pobre y feo Me he ver antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el distinto Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Malero de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto No por pobre y feo Pero antojado Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hierve Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo Tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el disco A enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Y a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Que maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respiré de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Me escribi la camisa negra ¡Viva la camisa!